Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un lance doble, dos borregos cimarrón, un animal de 4 estrellas y un bicharraco de 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en la Reserva Americana de M3, que tiene el nombre de Latinoamericana que habitaba este lugar, allá por los 1800, principios de 1900, vemos ahí un grupo de borregos cimarrón, 4 estrellas, un 5 estrellas, tenemos un 4 estrellas y un 5 estrellas, así que vamos a irnos a por nuestro animal, 5 estrellas, calibramos la distancia, vamos a ver si podemos disparar, nada, vamos a intentarlo otra vez, nos cuesta, disparamos una vez, no le hemos fallado, ahora sí le hemos impactado, sale corriendo, le damos un disparo, no, pero fallamos, ya salen corriendo todos los animales, nada, hemos fallado, le hemos dado solamente el primero y el resto hemos fallado, vamos a recargar, a ver si puedo hacer otro lance, que había más animales, mira, ahí va otro corriendo, a ver si puedo hacer el disparo, no, están muy largos, están muy largos, ahí van andanditos, ahí vemos otro macho, a ver si viéramos alguno para poder, mira, ahí se ha quedado uno, se ha quedado uno rezagado, pues le vamos a disparar, le hemos impactado, y ahora sí vamos a recoger a nuestros animales, ya sale el otro también corriendo, a ver si puedo, no, no, ya no tengo, ya no tengo lance, la verdad, como estamos a 200 y pico metros, no se han asustado mucho, si tú éramos más cerca, hubieran salido todos en desbandada, el problema que tiene este juego es las burbujitas de aire, te vas acercando, y a 300 metros, salen huyendo, eso lo tienen que corregir, también hemos tenido la ventaja de que el aire nos daba de cara, y no nos han olido, si no hubiera sido imposible hacer lance, vamos corriendo, a ver si encontramos la sangre, puesto que tenemos ahí la marca, y vamos a recoger los animales, sabemos que hemos disparado a dos, o sea que tenemos dos piezas abatidas, o supuestamente abatidas, si las encontramos, porque la verdad que cuesta un poquito, con la sangre, ya estamos llegando a la zona de impacto, mira, sí, vemos aquí el, vemos la sangre, tiene burbujas, o sea, sabemos que hemos tocado pulmón, así que el animal está muerto, y vamos a seguir la sangre, mira, aquí tenemos otra, como tenemos dos animales, no sé a cuál corresponde cada uno, vamos a ver, sí, aquí están, la verdad que cuesta un poquito verlos, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando a esta dinámica de buscar los rastros, y aquí tenemos los bebederos, quiero aprovechar para decir, mientras buscamos el animal, que ha habido una notificación oficial, de que en la reserva de Transilvania, de momento no podemos encontrar el oso parlo, aunque veamos los hábitats, y que en una próxima actualización, pues, ya podemos encontrar el oso parlo, así que no lo busquéis, que simplemente no lo veis, porque no está, bueno, vamos a seguir buscando las huellas, mira aquí, ya tenemos el rastro, ya vemos que va para allá, y seguimos despacito, la verdad es que hay veces que cuesta, hay veces que se ven a lo largo como ese de ahí, pero otras veces nos cuesta verlo, nada, estos son huellas de oso, sí, mira, va por ahí adelante, por aquí, por el tronquito este, que hay veces también que nos pasa que llegamos a un tronco, no podemos pasarlo, y tenemos que rodearlo, vamos a seguir buscando la sangre, aquí está, y ya no andará muy lejos el animal, vemos que es un sangrado grande, un sangrado medio alto, vamos a seguir buscándolo, la diferencia, cuando estábamos con el Call of the Will, la verdad es que nos había el indicador de dónde iba el animal, y aquí es un poquito más complicado, más como en la vida real, aunque tengo que decir que los animales tardan mucho en morir, recorren cinto y pico metros, cuando un disparo en el pulmón en la vida real, el animal no anda más de 20 metros, pero bueno, esto yo creo que lo corregirán en próximos parches, ya tenemos ya un buen sangrado, una buena línea de dónde están los animales, vamos a seguirlo, vamos a ver, vamos por aquí, veis ya el sangrado que es muy alto, y ahí está, ahí está el animal, ya lo tenemos aquí, así que vamos a recogerlo, si es el cinco estrellas o será otro, vamos a ver, no, es un cuatro estrellas, pues nada, vamos a cobrar el dinero, y a buscar el cinco estrellas, que es lo que nos interesa, aquí tenemos más sangre, pero no sabemos si es suya o es del otro, vamos a volver, puesto que tenía que estar por esta zona, y aquí vemos claramente dos huellas de sangre, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar, es el problema que tenemos, cuando disparamos a dos animales, tenemos dos rastros, y no sabemos a cuál corresponde cada uno, bueno, pues ya hemos encontrado cinco estrellas, que está aquí delante, que lo hemos visto, mira, aquí está, y vamos a ver qué puntuación tiene, y luego tiene una cuerna muy bonita, un buen disparo, a 239 metros, le hemos andado en el pulmón, nuestras cinco estrellas, nos va a dar 439 monedas, pero como lo vamos a desechar, no se va a dar el caso, volvemos otra vez a ver el disparo, cómo lo hemos impactado, sin embargo, cuando ha ido corriendo, hemos fallado otros disparos, aquí tenemos 142 kilos de animal, y 462 puntos, pues ahora os voy a poner el mapa, para que veáis en la zona, que ha sido abatido, en el horario de beber, en esta zona de aquí, yo estaba buscando cabras, y me he encontrado esto, así que voy a ir a, a montar el vídeo, y esto es todo por hoy, si te ha gustado el vídeo, dale like, y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte, y buena caza, hasta la próxima.